¿Hasta dónde se puede pensar un partido antes de jugarlo? ¿Hasta dónde se puede hacer una jugada preparada? Quizá ese zapallazo desviado que impacta sobre un pelado que está contestando un WhatsApp es una jugada preparada. Quizá ese gol, con la defensa inmóvil, parada, es una jugada preparada por esa defensa. Sí, una jugada preparada que fue dejarse hacer un gol, porque el plan es empezar perdiendo y luego, con 1774 jugadas preparadas, donde hay 422 pases, 4 tiros que rebotan en los palos, 6 fouls y hasta incluso 2 manos y un codo, hacer 2 goles preparados que dan vuelta al partido y tener un triunfo mucho más épico, un triunfo preparado, aunque por ahí no sale y terminen perdiendo, porque es parte de lo que nos gusta en el fútbol. No saber cuánto ha sucedido por haber sido pensado y cuánto, por qué lo decidió el destino, porque el destino también juega al fútbol.